Cóndores Cundinamarca inicia pretemporada en el Coliseo Arena de Sal con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, Indeportes, Alcaldía de Zipaquirá y el Instituto de Deportes de Zipaquirá. Estamos iniciando nuestra pretemporada para la que se viene ahora que va a ser la Copa Profesional Colombiana y bueno, alistando ya nómina, alistando viajes, alistando todo lo que tiene que ver con el tema logístico y demás para la participación. Un agradecimiento al alcalde municipal, Wilson García, al director de Deportes, Freddy Espinosa, que nos dieron a bien traer el equipo para acá a Zipaquirá. Nosotros hicimos la propuesta, la idea de hacer el convenio en los cuatro años que está en la administración. Van a aportar con el tema la gestión de algunos recursos y pues básicamente abrieron las puertas para que este escenario que quedó de una gran calidad pueda ser usado de una manera bien importante y que Zipaquirá pueda tener la posibilidad de disfrutar la Copa Profesional de Baloncesto. Cóndores jugará la Liga Profesional de Baloncesto, donde tiene su sede en Zipaquirá, gracias a un convenio firmado con la administración municipal y el Instituto de Deportes por cuatro años. Es importante mencionar que es la Liga Profesional de Baloncesto, con el aval de la Federación Colombiana de Baloncesto, el apoyo del Ministerio del Deporte y la División Profesional. Entonces vamos a jugar en Cali, los ocho equipos nos vamos a concentrar tipo burbuja como la NBA, con todos los protocolos de bioseguridad y demás. Vamos a participar desde el 14 de octubre hasta el 25 de noviembre, si se llega a la final del torneo. Y esas son como las condiciones, se van a concentrar en el Hotel Dan Carton, que es el mejor hotel de la ciudad y demás. El Ministerio del Deporte hizo un aporte significativo para la realización del evento y la gobernación también de Valle. Entonces yo creo que se dieron todos los factores, independientemente de la coyuntura, el Ministerio del Deporte optó por dar el aval a tres deportes para hacer lo que va a ser el béisbol, el fútbol y el baloncesto. Y pues entre eso estamos nosotros y básicamente es eso, nos estamos preparando, alistando. Una gran noticia básicamente es que se hizo un convenio en la División Profesional con WinSport, así que todos los partidos van a ser transmitidos por WinSport. Y también, aparte de eso, también por streaming. Entonces pues yo creo que es un gran salto de calidad que dio la liga con respecto a la gestión que se está haciendo para el desarrollo de la misma. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. El gerente del equipo, Samuel Pablot, nos contó de lo que se viene para el equipo en lo deportivo con jugadores norteamericanos y de la región, donde está además la máxima estrella colombiana, Álvaro Peña. La liga permite cuatro jugadores extranjeros. Nosotros tenemos un entrenador que es americano, pero él vive acá en Cundinamarca, vive en Cota hace dos años y se radicó con su familia acá. Tenemos pues una amplia amistad, entonces pues decidimos traerlo para acá. Jugadores colombianos, realmente son ocho jugadores colombianos. El jugador que resalta de los nacionales es Álvaro Peña, que es un jugador que ha sido selección colombiana varias ocasiones. Ha jugado también Copa Suramericana con el Club Guerreros de Bogotá. Y bueno, es que tiene mayor trayectoria. Tenemos jugadores también de Soacha, se están preparando y se están en la preselección jugadores de Chía, de Zipaquira, también hay un muchacho que está acá, de Tocantzipa y demás. La idea que nosotros tenemos realmente es que el equipo de Cundinamarca se consolide, que podamos tener una base de jugadores cundinamarqueses con experiencia para la Copa y demás. El torneo se llevará a cabo en Cali del 14 de octubre a 24 de noviembre con la participación de los ocho mejores equipos de Colombia. Obviamente hay una nómina significativa, el equipo de Barranquilla lleva dos temporadas campeón y esa temporada hizo una gran inversión también económica, pero nosotros siempre vamos a pelear por el torneo. Esa es la idea, siempre lo hemos hecho y esa es la idea. La prioridad de nosotros ahorita también es desarrollar a los jugadores jóvenes para tener una proyección a futuras temporadas. El tema de poder consolidar un buen producto para gestionar mayores recursos para poder salir en la próxima temporada y demás, eso es como lo que estamos tratando de hacer. El equipo aspira a estar en la final de la liga. En el convenio estarán visitando los escenarios del baloncesto a nivel municipal para encontrar las figuras del baloncesto local. Aparte de esto, estarán haciendo campamentos para captar nuevos talentos.